No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar su corazón Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol me calienta Y estoy tan solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale ¡Vale usted! Fueron tantos los momentos que la amé Que aún siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está Se fue Tal vez usted Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy tan solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale a usted ¡Ay, dolor! Que solo junto a ella puedo respirar Dígale Que te extraño Que hace un año No he sabido de ella Dígale Que para mí ella sigue siendo La mujer más bella Que solo junto a ella puedo respirar Dígale ¡Ay, dolor! ¡Otra vez! ¡Acomodadito! Que solo junto a ella puedo respirar Dígale Cometí un error Perdí su rastro No comprendí que el amor Llega solo una vez al corazón Solo a ella puedo respirar Dígale Amor ¡Ay, dolor! ¡Acomodadito! ¡Sí, sí! ¡Acomodadito! ¡Díselo, Diego! ¡Sí, sí! ¡Díselo, Diego! ¡Díselo, Diego! ¡Díselo, Diego! ¡Gracias!